Nuestras vidas eran como la de cualquier familia ordinaria de la sociedad, hasta que lamentablemente en nuestras vidas llegaron la prueba, un camino hacia la perdición. Mami, te tengo que contar algo. ¿Qué tienes que contar? Robert, consume drogas. ¿Qué? ¡Robert! ¡Robert! Robert, ¿cómo es que estás consumiendo esas porquerías de la calle? Tu hermana me está diciendo que estás consumiendo eso. Robert, presta mi atención que estoy hablando con eso. ¿Sí estás consumiendo? A ver. ¿Estás loca? ¡Sí, consume! ¿Qué haces de boca? ¡Bien, digo, está loca! ¡Consume drogas y el tigre! ¡Sapa! No estoy haciendo eso, vamos para el cuarto. ¡Castigado! Ahora te voy a preguntar. ¡No me veo, Robert! ¡Ay, amiga, si te contara! ¿Qué pasó, hermano? ¡Robert, consume esas porquerías con sus amigos, con rojo y el tigre! ¿Cómo así? ¿Sí? Sí, yo los acabo de ver en el parque consumiendo. A mí que me gustaba tanto, pero si es así, nada que ver. ¡Ay, amiga! Pues yo también estaba gustosa de que porque yo sé que tú, no sé, se te ve que sientes algo por él, no sé, en la mirada se te puede ver. Pero si lo ayudamos. Tal vez eso es lo que quiero hacer yo, pero es no para decirme zapa y que no me meta en su vida. No, no sé ni qué hacer, no sé qué decirte. Pues no sé, yo le conté a mi mamá y mi mamá está curiosa. No sé, tenemos que hacer lo que sea para quitarlo. ¿Qué pasa? Ya les hago la propia, ¿qué sabe? El hermano Robert se metió aún más por completo en la droga, después de la muerte de su mejor amigo el Robert. Él quiso refugiarse en la droga y esto le causó la muerte por una sobredosis y nos dejó un vacío inmenso que todavía no lo hemos podido sufrir. ¡Hermano! ¿Por qué eres así, oye? ¡Hermano! ¡Hermanito, por favor, abre! ¡Hermano! ¡Hay una puerta! ¡Rober, no me abren la puerta! ¡Curri! ¡Rober, si no me abren la puerta de aquí hay que cuente tres, buscala ya! ¡Rober! ¡Rober! ¡Toma, mamá! Abre, ¡curre, mamá! ¡Rabe! ¡Curre, hermano! ¡Hermiano! ¡No, hermano! Yo, para escaparme del dolor y de ese fuerte vacío tan grande que no tenía mi hermano hoy, lo que hice fue seguir su mismo camino. Me dedicaba a él a pasar de fiesta en fiesta y ya no sabía qué hacer, sino solamente consumirlo hoy. Me encantaba mucho la fiesta, pasaba todo, mejor dicho, todos los días con el camino, pero desafortunadamente una noche en una fiesta ocurrió algo muy desacroso en mi vida. ¡Ahora sí vas a ver lo que es un hombre! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Te das asco! ¡Quítate! ¡Por favor, quítate! ¡Me da asco! ¡Me quiero morir! ¡Me siento sucia! ¡Qué asco! ¡Me quiero morir! ¡Qué asco! ¡Me siento sucia! ¡Uy! Gracias a Dios he podido superar esos horribles dolores que tuve en mi vida, que fue la muerte de mi hermano Robert y mi violación. Pues ahora me encuentro en rehabilitación. Le doy gracias a mi mejor amiga Camila y a mi madre Roja, la droga, un camino hacia la perdición. Si creemos que el camino fácil es la mejor opción, estamos equivocados. ¡No! 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 ¡No!